Vamos entonces al tema de Bogotá. El reporte que tengo es que tanto en la calle 72 como en Puente Aranda, artefactos explosivos de bajo poder, de menor capacidad, hicieron explosión de manera motivada, es decir, por personas que estaban accionando la carga explosiva, luego de advertir a la misma compañía, cuyas sedes fueron las explosiones, sobre ese hecho. Se han presentado siete personas lesionadas, de las cuales ya cuatro se han dado de alta, están en sus casas, y tres en evaluación, pero aparentemente están fuera de peligro. Hay una persona que tiene una evaluación un poco más detallada para ver su evolución. Hemos tomado la decisión de ofrecer una recompensa de hasta 100 millones de pesos para quien pueda dar información sobre los autores de estos hechos que pretenden amedrentar a los bogotanos. Son hechos terroristas, sin ninguna duda, pero son hechos que no deben generar en la población el sentido de ausencia de la fuerza pública. Estamos allí, con todos los bogotanos, en todos los sitios de la capital, tanto la policía como nuestras fuerzas militares. Recuerden ustedes que hace un par de meses hubo una oleada también de petardos que estallaban en la capital y que nuestra policía, con ayuda de inteligencia de las distintas fuerzas y la fiscalía, logró desmantelar, y hoy esos delincuentes están a buen recaudo. Las investigaciones que hemos llevado adelante sobre estos hechos de hoy están muy adelantadas, también de la mano de la fiscalía y de los servicios de inteligencia de las distintas fuerzas, y yo espero poderle contar a los bogotanos en muy poco tiempo, ojalá días, resultados positivos de capturas de los autores y de puesta a buen recaudo de quienes pretenden amedrentar a nuestra ciudadanía en la capital. Mi mensaje a los bogotanos es de tranquilidad, es de tranquilidad porque nuestra fuerza pública está allí, en las calles, y lo va a estar más, van a haber más fuerza pública en las calles en estos días que vienen, acompañando el sistema masivo de transporte, los alimentadores, el tránsito en la ciudad, las puertas de los sitios masivos de concurrencia de público, en fin, vamos a estar allí presentes. Bogotá puede confiar plenamente en su fuerza pública. En segundo lugar, hoy ha salido el informe de cultivos ilícitos, y yo quiero empezar mi declaración sobre ese tema diciéndoles con toda franqueza que tenemos un problema. Colombia tiene un problema, y es que los cultivos de coca aumentaron. Ese problema tiene explicaciones, ese problema tiene soluciones, pero es un problema. Lo primero que debo decir es que vamos ya muy adelantados en el plan alternativo de erradicación que yo me comprometí a presentar a finales del mes de julio. Tenemos ya una colaboración de las distintas agencias especializadas, tanto nacionales como internacionales, en la parte de erradicación. Y también estamos construyendo la parte a la que se refirió el señor Ministro de Justicia esta mañana, de cultivos alternativos, de poder dar una solución también social y económica a los temas de cultivos ilícitos. Pero también quiero aprovecharlos a ustedes para dar el mensaje no solo a los colombianos, sino internacional, de nuestra irrevocable voluntad de luchar contra el narcotráfico. En general, va a haber una nueva ofensiva contra el crimen organizado. Y eso ya estaremos comunicándoles cuáles son los detalles. Pero específicamente sobre el narcotráfico, este es un gobierno que reitera su voluntad de luchar plenamente contra esa expresión del crimen organizado. Hasta tal punto es esa voluntad que los datos últimos que hemos recibido significan que entre el 2014 y el 2015 hemos aumentado en más del 50% las incautaciones de cocaína. Pasamos de 53 toneladas y media en el 2014 a 81 toneladas y media en el 2015 hasta el primero de julio, es decir, solamente en seis meses. Y que en la historia de nuestra lucha contra el narcotráfico hemos incautado, queridos amigos, ustedes saben que a mí me gustan las cifras y las comparaciones para que la gente pueda entender. Las incautaciones entre el 2010 y el 2014 fueron equivalentes a casi 400 mil millones de dólares en cocaína que hubiera sido distribuida en las calles del mundo desarrollado. Eso es del mismo tamaño de la economía colombiana. De manera que eso prueba nuestra disposición plena a luchar contra este flagelo del narcotráfico. Yo espero como ministro poder recuperar para esos indicadores la tendencia a la baja que traíamos. Muchas explicaciones se pueden dar porque estamos hoy en esa alza, que porque los aviones hubo que blindarlos, que porque las tripulaciones, que porque el presupuesto, que porque el glifosato, que porque las aspersiones, que porque las comunidades. Sí, esos son los problemas, pero esos son los que vamos a resolver. Esos son los que vamos a resolver dándole a los colombianos y al mundo la tranquilidad de que nuestro compromiso y el de las fuerzas sigue allí vivo. Termino contándoles entonces que hoy, en aguas internacionales y en cooperación con México, las fuerzas mexicanas, nos hemos incautado 2.5 toneladas de cocaína en un sumergible que salió de Nariño, pacífico colombiano, y fue a dar aguas internacionales al frente de México. Esta interdicción fue en cooperación también con las fuerzas de los Estados Unidos y es una droga que a valores comerciales está rondando los 100 millones de dólares. Es decir, estamos con esta operación donde participó plenamente las fuerzas colombianas, impidiendo que una financiación adicional para el crimen organizado y para el conflicto colombiano llegue a sus usuarios. Estas noticias, en profundidad, la última que les he dado estará, la policía presta a darles los detalles y en cuanto a Bogotá, cómo va a ser el tema de las recompensas, qué investigaciones estamos haciendo, los resultados iniciales que vamos obteniendo, investigaciones que, repito, están muy adelantadas, se las iremos contando con toda transparencia y celeridad. Muchas gracias a todos. Gracias.